Además voy a entornar una alabanza más y así voy a dejar el lugar a quien le corresponde ¿Cuántos dicen que Dios bendiga a mi esposa y a mi hijo hermanos? ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos dicen que el Señor bendiga a la iglesia? ¿Cuántos dicen que el Señor bendiga al pueblo de Dios? ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Cristo Jesús! Vamos a alabar al Señor hermanos con una alabanza de oración Y así vamos a dejar el lugar ¡Gloria a Cristo Jesús! Porque ya viene la palabra Ya viene lo más bueno de toda esta fiesta hermanos ¿Cuántos dicen amén? ¡Amén! Dígale al Señor que quiere entrar en su presencia hermanos Junto conmigo, dígale al Señor que quiere entrar en tu presencia Y poderte contemplar ¡Aleluya! Quiero entrar en tu presencia Y poderte contemplar Necesito estar contigo Necesito adorar Otra vez hermanos, dígale Quiero entrar en tu presencia Quiero entrar en tu presencia Y poderte contemplar Y poderte contemplar Necesito estar contigo Necesito estar contigo Necesito adorar Necesito adorar Necesito adorar Necesito adorar Necesito adorar No me beber Necesito adorar Y yo buscaba el rostro del Señor. Y a las horas de la madrugada y yo buscaba el rostro del Señor. Señor, Señor, en compasión de mí, escucha la canción que yo contigo en ti. Señor, Señor, en compasión de mí, escucha la canción que yo contigo en ti. Señor, en compasión de mí, escucha la canción que yo contigo en ti. Señor, en compasión de mí, escucha la canción que yo contigo en ti. Somos del Señor. Somos del Señor. Somos del Señor. Somos del Señor. Cuán bello es el Señor. Cuán hermoso es el Señor. Cuán bello es el Señor. En compasión de mí, escucha la canción que yo contigo en ti. En compasión de mí, escucha la canción que yo contigo en ti. Y me gustó, en compasión de mí, escucha la canción que yo contigo en ti. Mi Señor, siempre resplandecerá la belleza de mi Señor. Mi Señor, nunca se agotará la hermosura de mi Señor, siempre resplandecerá la belleza de mi Señor. Mi Señor, siempre resplandecerá la belleza de mi Señor.